Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí Hernán Pena, Web Builder FX. Vamos a continuar dando respuesta a las solicitudes que llegan a través de la web page donde Laura Mastriani nos envía una pregunta diciendo ¿Cómo puedo agregar bloques de números animados para decir la cantidad de sitios realizados, clientes satisfechos, trabajos realizados, etc.? Gracias Laura y creo comprender perfectamente aquí en uno de mis websites utilizo justamente esta característica donde les permito ver a mis usuarios, a mis visitantes cuántos sitios web llevo realizados, cuántas apps tengo desarrolladas, cuántos clientes tenemos. Estas prestaciones las podemos realizar con WYSIWYG Web Builder. Bien, también voy a contarles algo que siempre digo cuando estoy realizando los cursos que WYSIWYG Web Builder es una caja de herramientas tan pero tan completa que no es posible incluir cada una de sus prestaciones visualmente sino que tenemos que entrar en sus menú y ahí podemos encontrarla. Este es uno de los casos. Vamos a preparar un poco. Máximum width de 1200. Flexbox. Voy a agregar otra repartición. Así vamos a hacer el ejemplo con 3, pero lo vamos a centrar y todo su contenido en el medio. Bien, ¿dónde encontramos los números animados? Lo vamos a encontrar en el apartado de menú miscellaneous dentro del menú Ready to Use Javascript. Una vez entrando aquí, justamente esta es la prestación solicitada. Count up. Vamos a dar un poco más de contenido. Vamos a agregar un texto. El texto que diga Trabajos realizados. Centrado. Le vamos a agregar también un padding de 10 y de 40. Agregamos el count up. Bien, aquí le cambiamos un poco el color. Y también para darle un poco más de elegancia, vamos a agregar un icono. Agrego este aquí. Y como son trabajos realizados, vamos a agregar el que sea de... A ver, laptop. Color rojo igual. Con el botón de más y de menos del teclado numérico, subo y bajo los elementos dentro de una Layout Grid. Y ahora previsualizamos. Bien, este número está siendo muy alto. Trabajos realizados. Vamos a cambiarlo por... 20, 21. El tamaño es muy grande. 28. Podemos... Vemos que tenemos para cambiar muchas de sus características. La fuente. Cuánto dura el tiempo. En vez de 4.000, vamos a poner 3.000. El tipo de fuente. Full width. Bien. Esto mismo ahora vamos a pasarlo hacia la otra. Hacia el otro bloque. Los marco. Los copio. Pego y arrastro dentro. Nuevamente. Lo mismo con el tercer bloque. En este lugar voy a agregar website actualizados. Y estos fueron... Vamos a cambiar el valor. Hacia... 3.385. De reciclaje. Vamos a poner... Aquí. Y este va a ser el de clientes satisfechos. Y cambiamos el número por... 2.923. El de clientes. Aquí puedo cambiarlo. Y vamos a poner... User. User. Bien. Ustedes podrán ver que aquí... Dejo un margen más grande. Un padding. El padding. Que ingreso de 40. Es simplemente para cuando... Lo vemos en modo adaptado... A teléfonos móviles. El contenido. El lugar en blanco. Va a ir encima... Del otro ícono. Y así sucesivamente. Va a quedar con una... Separación correcta. De todos modos vamos a dar... Un poquito más de tamaño... Arriba. Y vamos a verlo. Adapta correctamente. Simplemente cuando estamos... Utilizando layout grid... Se adapta completamente. Pero esta prestación... Tiene algo especial. Que... La animación... Comienza... Cuando... Este mismo bloque... Aparezca. Y no antes. Vamos a poder verlo ahora. Vamos a agregar otra... Layout grid. Rápidamente. Voy a ingresarle... Que sea... 100 bh. O si no igual. Vamos a agregarle... 350. De top. Y debajo... 350 también. Vamos a cambiar el color... Para que se pueda ver... El efecto correctamente. Y un texto. Vamos a copiar este mismo. Control C. Control V. Y de tamaño... Un poquito más grande. Y aquí ponemos... Bueno. Scrolling down. Para que se pueda ver el... Efecto cuando bajamos. Con el botón de más y de menos... Subo la layout grid. Ahora voy a copiarla... Y voy a pegarla... Nuevamente. Simplemente para que dé... Más volumen. Ahora... Vamos a previsualizar. La animación... Comienza... Cuando aparezca... El módulo. Bajamos. Correcto. Vamos a... Nueva... Nuevamente verlo. Scrolling down. Bajamos. Y aparece... Y aparece la animación. Lo mismo cuando lo vemos... En modo... De celular. Tablet. Cualquiera de los dispositivos móviles. Bien. Vamos a hacerlo... Que no se vea... Y que la animación... Comience al verlo. Bajamos ahora. No olviden suscribirse... No olviden adquirir las membresías... Para tener contenido anticipado... Y además estar dando soporte a este canal... Y mucho más contenido por venir. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.